Amigo, amiga, un saludo al profesor Jesús Delgado compartiendo el aprendizaje del día. Hoy observo la transformación de este suelo que cubrí con material orgánico, conocido aquí en Estados Unidos, bueno, más bien en inglés, se le llama mulch. En español he escuchado ahí en YouTube, al parecer en España le llaman acolchonado y es materia orgánica, árboles que han sido triturados, molidos. Y en este caso, copiando el sistema de Paul, no recuerdo su apellido, en un sistema que él le llama Back to Eden o Regreso al Paraíso, al Edén, donde cubrió su granja con este material. Y después, poco a poco, fue plantando árboles, plantas, vegetales. Y observó que este material ayuda, ayuda a crecer las plantas rápidamente, porque lo que él dice, que en la naturaleza los árboles se fertilizan solos, con sus ramas, cada otoño. Al caer las ramas al suelo, estas, o las hojas, más bien las hojas al suelo, estas fertilizan el árbol o los árboles. Y aquí, en este lugar, ahora tengo una variedad de plantas, desde fresas, tomates, esta planta de papa, cañas de maíz, girasoles, repollo, pepinos, col rizada, menta, unas plantas, unos árboles ahí también de manzanas, y bueno, otras variedades ahí de chiles y cuanta cosa. Y todos estos, estas plantas están aquí, bueno, transformando este lugar, y algunas de ellas ya alimentándome también, pues como pues el caso del kale o col rizada. Sí, puedes ver ahí, le corté, ayer, antier, le corté algo de las ramitas, y bueno, sirvieron para alimentarnos ahí en casa. Así que, mira, quiero igual compartir contigo que, pues más bien a través de este video, dejarte saber si es que no ya lo sabes, que puedes utilizar la materia orgánica para cubrir el suelo, y ahí crear un pequeño gran paraíso en tu mundo. Y, pues igual, si lo haces, comparte los videos, comparte también si sabes cómo se le llama este material orgánico en tu país. Me gustaría, me encantaría saber cómo le llamas, y si es que lo utilizan, o si es que lo vas a comenzar a utilizar. Vamos entre todos a compartir ideas, ayudarnos a crear un mundo mejor, un mundo más verde, un lugar donde podamos disfrutar de la naturaleza, donde no tengamos que esperar que venga la comida desde, pues caramba, o que vaya de aquí de California hasta otras partes del mundo, o de aquí de Estados Unidos, sino que ahí en tu lugar de origen, ahí puedas tener un pequeño o gran lugar, donde puedas igual cultivar ahí lo que, o algunas de las cosas que te gustaría, con las que te gustaría alimentarte. Y si observas aquí, mira, esta plantita de menta, hierbabuena mejorana, está súper, súper saludable, sí, creciendo aquí en este material orgánico, en este mulch, en este acolchonado. Así que bueno, yo aprendiendo, todos los días continúo aprendiendo, continúo observando, continúo también como educador que he sido, trabajé bastantes años de mi vida en las escuelas, como profesor, como maestro. Me gusta, si no enseñar, sí compartir, porque caramba, a veces los maestros pensamos que enseñamos, y en realidad, pues, simplemente compartimos un poco de lo que pensamos que sabemos. Más bien hablo por mí de lo que pienso que sé, ya que el verdadero aprendizaje, cada quien lo va aprendiendo por sí solo. Así que bueno, ojalá y aprendas tú algo, ojalá y te guste también compartir lo que aprendes, para que nuestro mundo sea cada vez mejor, y tengamos ahí, o dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, un lugar mejor para vivir. Así que nos vemos, amigos, de ahí de, sé que algunos amigos en Argentina, ya han visto algunos de los videos, en México, en algunas otras partes, por ahí en Guatemala, amigos de Guatemala, y de donde estés viéndome, déjame saber también, mis amigos de España, nos estamos viendo, un abrazo, un saludo, como siempre, compartiendo el aprendizaje. Nos vemos, hasta pronto.